¿Te gustaría saber si es que tu pareja te es fiel, si solo está contigo o tiene otras chicas? Claro. Sí, claro, me gustaría. Claro que sí. Claro, claro, ¿cómo no? Me gustaría saberlo si es que se puede. David. Vale, David te desea feliz 14. Feliz 14 de febrero, cariño. Sé que ahora me eres fiel. No, mamá. Guau. ¿Te has? ¿Te has visto ya? Buena, entidad. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Te llamas? Delicia Juliana. Ok, Delicia. ¿Estás en una relación? Sí. ¿Cuánto tiempo más o menos llevas tu relación? Siete para ocho años. Siete para ocho años. ¿Cómo se llama su pareja? Ok, bien. ¿Te gustaría saber si es que tu pareja te es fiel, si solo está contigo o tiene otras chicas? Claro. Bien, la cosa es así. Nos das su número, le llamamos y le preguntamos si es que esté en una relación y que nos diga tu nombre. ¿De acuerdo? Sí. Ok, bien, danos el número. ¿Orangelo o Muni? Orangelo. Dos, dos, dos. Vamos a poner octavos. Ok, está sonando. No harías nada. No harías nada. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pero no hay por las molestias. Es un programa ya que hoy es 14 de febrero, el Día de los Inamogados. Queremos hacerle unas cuantas preguntas, por favor, si puedes participar. ¿Me está con el piel? Queremos hacerle cuantas preguntas, por favor, si puedes participar. Sí. Vale. Para empezar, queremos saber, ¿estás en una relación? Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo llevas en tu relación? Ocho años. Ocho años. ¿Y cómo se llama su pareja? Felicia, Juliana. ¿Cómo? Me gustaría estar hoy, primero, ¿con qué hablo? Te he dicho que no es un programa de... Ya que es 14 de febrero, felicitamos a la gente que están en pareja. ¿Cómo van a conseguir mi número? De hecho, conocimos el número de donde sea. Ok, bien, para terminar, tu pareja quiere desearte feliz 14 de febrero, está aquí con nosotros, te va a saludar ahora. Hola. Hola. ¡Ganando el precio! ¡Ganando el precio! Aquí se pone el programa, así que te queda felicitar. Ok, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos con... Bonifacio. Eh, bien. Bonifacio, ¿estás en una relación? Sí, perfectamente. Bien. Más o menos, ¿cuánto tiempo llevas en tu relación? Creo que unos dos meses, porque la conocí el diciembre. Bien. ¿Te gustaría saber si es que tu pareja te es fiel? Claro, claro. ¿Cómo no? Ok, mira, te explico, la cosa es así. Sí. Tú nos das su número, la llamamos y la preguntamos si es que esté en una relación y cómo se llama su chico, ¿de acuerdo? Perfectamente. Ok. Ok, danos el número. Orangé. 6, 5. ¿Ah, sí, no? Sí. Ok. Ponemos el altavoz. ¿Está sonando? ¿Cómo se llama chico? Ok. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Aló? Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Hola? Espera, vamos a intentar una adonada ahí. Esta sonando otra vez. Buenas tardes. Sí, buenas. Hola. ¿Es Sara? Sí, bien. Sara, perdón por las molestias. Estamos en un programa y ya que sabes que hoy es 14 de febrero, ya los enamorados, queremos hacerte unas cuantas preguntas. No sé si puedes participar, porfa. Ok, de acuerdo. Para empezar, vamos a hacerte unas cuantas preguntas, así que primero queremos saber algo. ¿Estás en una relación? No, no, no. Perdón. No, no, no. ¿No tienes ni pretendientes ni novio o algo por estilo? Sí. ¿Tienes pretendiente? Algo. ¿Pero hasta ahora no salís, no? ¿Qué no? Hasta ahora no estáis saliendo, ¿no? No, no, no. Ok. Mira, como no podemos continuar porque usted no está en una relación y pensamos que esta es una relación. Pero aquí hay alguien que dice que no está en una relación contigo. Estamos aquí con... Con Bonnie. ¿Conoces a Bonnie? Dice que es tu pareja y tú acabas de decir que no estás en una relación. ¿Aló? ¿Aló? ¿Entonces Bonnie no es tu pareja o es tu pareja? No, no, no. ¿Perdón? No, no. Ah, vale. Ok. Perdón por las molestias, ¿ok? No. ¡Guau! ¿Te lo esperabas? Sí, sí. Lo esperaba. ¿En serio? Sí, sí. Pero nos ha dicho que no estás en una relación con ella y ahora ella dice que no, no te reconoce como su pareja. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Porque tengo otras más. Ah, tú también tienes otras. Sí. ¿Y qué harás ahora con ella? Nada, estar. ¿Vas a hablar con ella o algo? Normal, si quieres. ¿Se lo vas a preguntar o algo así? No, ya pasó, ya sabes que estoy aquí. Ok, bien. ¿Y la reacción que lleváis, cómo vas a hacer? ¿Lo vas a dejar o continuar con ella? Vamos a seguir, vamos a seguir. Ah. Vale. Era todo eso. Ya que no has ganado, no podemos darte el premio. Porque de ser que tu chica ha dicho que te está en una relación y decir tu nombre, si te has llevado el premio. Así que lo siento, ¿vale? Vale, no pasa nada, gracias. Ok, igualmente. ¿Tiene muy oranje? Oranje. Se llama Brenda, ¿no? Sí. Ok, está sonando. Hola. Sí, hola. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, buenas, estoy bien. Perdón por las molestias. Ya que hoy es el 14 de febrero, ya de los enamorados, y queremos hacer unas cuantas preguntas. Es un programa, por favor, si puedes participar. Bueno, está bien. Ok, vale. Para empezar, queremos saber, ¿estás en una relación? En la verdad no. ¿Aquí hay mención no está en una relación, no? No. Ah, vale, ya que para participar, primero podemos saber las personas que tienen relación. Si no tienes relación, así que no podemos continuar preguntándote por qué no se tiene una relación. ¿Te parece bien, no? Ok, vale. Pero gracias por participar, ¿ok? Ok, bien. Ahí está quien dice que no estoy de relación contigo. Se llama... Gaussu. Gaussu dice que no, tú eres su pareja, ¿es cierto? Gaussu, sí, dice que no, que tú eres su pareja. Sí, Gaussu. ¿En serio? Sí, porque está aquí con nosotros. Sí, en serio. Ah, no sabía. Ah. ¿No le sabías? No. Cuéntanos tú. Me conozco, pero no me conozco en plan. Es mi novio en plan... O sea, no sé cómo decirlo. O sea, no cuentas con él como tu novio, ¿no? Él no cuenta mucho conmigo como tu novia. ¿Tú tampoco cuentas con él? Yo cuento mucho con él, pero cuando me necesito, él no está. Cuando me necesito a él, cuando él me... Me he conozcado. Vale, ya que como había premios, como nos ha dicho que no está sin una relación, así que no podemos enterarte de ningún premio, por favor. Vale. Vale. Ok, pero gracias por participar. Muchas gracias. Vale, Brenda dice que no, tú no eres su pareja. ¿Cómo te sientes? Vale, no me siento muchos. ¿Ok? ¿Sate de Asch, no? ¿Sate de Asch, no? ¿Pero lo esperabas? Sí, lo esperabas. Hasta hoy, si lo llamarás, y mañana y puedo venir. ¿Y ahora tú has hecho algo con él? Bueno, un ensayo. Un ensayo, un ensayo, un todo, 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 un todo. ¿Más que él ha dicho, ¿sá te hace malo? ¿Sá no me hace mal? Ah bon, ¿sá no me hace mal? ¿Pero qué sé que si yo le apelé va venir? ¿Sá no hay un coivé para hacer algo? ¿Es una relación séria o sea más para hacer algo? Vale, bueno, ya hemos empezado una relación, es la verdad, por su mamá, la sabes, y su hermana, y su hermano mayor, la sabes. A un día que ya hemos tenido problemas, y yo la pegaré, y después de ya hemos tenido problemas, ya le he llamado a su hermana, y venir. Ya hemos arreglado esos problemas. Por ahora, él y yo ya no estamos como antes. Por antes, vivir bien y entendemos. Solo que ahora sí que tenemos un poco de problemas. Por eso dice que no, que no esté en una relación, ¿no? Sí, por eso dice que ya no tenemos una relación. Ah, ok, César, eh, merci por participar, eh, la verdad es que lo siento, lo siento, porque según tú cuentas con ella como tu novia, y alguna vez que ella dice que no eres su pareja, la verdad lo siento mucho, ¿ok? Vale. Gracias por participar. Sí, gracias a vosotros. Gracias. Gracias.